José Luis Matos, un hombre de 25 años nacido en el Peñón Bolívar, recorre desde hace 10 años las calles de Bucaramanga, pero no lo hace solo, pues sus mejores amigos lo acompañan. Shoko Aventura, como es llamado en el barrio, se volvió viral gracias a que un usuario grabó el momento en el que se le veía festejar a su perrito Shaggy, su cumpleaños número 4. Yo siempre le he celebrado el cumpleaños a mis perros porque son mi familia. Es una forma de mostrar el amor hacia ellos, explicó Paravanguardia. José Luis vive en las calles desde hace una década, cuando decidió salir de su casa por problemas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, agradece que Shaggy y la nena hayan aparecido en su camino para recordarle que los ángeles y el amor existen. Luego del video, Shoko espera contribuir para ayudar a muchos más animales de la calle y conseguir un lugar digno para vivir.